Los comerciantes de la feria navideña que se viene desarrollando en el complejo ferial hablan de los resultados que hasta el momento han tenido en la parte comercial. Esta feria ha estado un poquito más baja, inclusive que en septiembre, pero igual le hemos dado ahí, nos hemos puesto un precio bastante cómodo, accesible para la gente, y bueno, sí se ha vendido algo siquiera. Néstor San Pedro es un artesano ecuatoriano especializado en la confección de calzado. Yo vendo botas, estos son botas del vaquero, soy conocido a nivel nacional, en los últimos cuatro años he estado por acá por las ferias, me ha tratado bien, por eso he vuelto, y bueno, pues estamos aquí para servir al público de acá de Loja. Doña Belli Romero vende ropa y para ella los niveles de venta son buenos hasta el momento. Bueno, en los días de Navidad estuvo excelente el movimiento, yo creo que todos los comerciantes estamos contentos en esa área, y bueno, esperemos que para fin de año también esté lo mismo. Al menos los artículos, yo creo que todos los comerciantes hemos traído con buenos precios. En lo que tiene que ver artículos navideños, las ventas son alentadoras, aunque el cobro del ingreso al evento ferial los limite, señala. Sí, ahí hay algo mismo, entra poquita gente, pero ahí se da más o menos lo que se puede. Sí, los días que cobraron, sí se mermó un poquito la venta, pero de ahí no, sí se vendió algo mismo. Caramelos, lo que más se vende, pues en esas fechas, juguete. Ahora promocionan lo que tiene que ver a la celebración del fin de año. Ya, pues sacando las cosas para fin de año, ya las pelucas, años viejos, luces, caretas, cabezas, eso. El evento ferial estará disponible al público hasta el 2 de enero, y se recuerda que hay un cobro establecido de 50 centavos los dos últimos días. Con cámaras de Dani García para Sur Noticias, Wilson Ordóñez. Gracias. 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 Gracias.